del General Don José de San Martín y la Expedición Libertadora. Es por ello que se ha congregado nuestras principales autoridades para el inicio de esta ceremonia tan importante. El desembarco del General Don José de San Martín, aquel 8 de septiembre de 1820, es uno de los hitos más importantes de nuestra historia en la búsqueda de la libertad que representó en ese momento para el pueblo peruano e iqueño, ya diverso, el punto de conexión, el deseo común por sentirse parte del ejército libertador y sumar así a la causa independista. Escuchemos ya lo que es el inicio de esta ceremonia. A continuación se presenta el video homenaje elaborado por el Proyecto Especial Bicentenario, que nos invita a recorrer la historia del desembarco y a reflexionar sobre cómo nos encuentra 200 años después. Gracias. 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 La expedición libertadora partió de Valparaíso el 20 de agosto en una flota en una flota de 25 naves bajo el mando del escocés Tomás Ocran. junto a San Martín llegaron Juan Antonio Álvarez de Arenales, Bernardo Monteagudo, Juan Gregorio de las Heras y el peruano Toribio de Lusuriana, entre otras figuras que tuvieron un papel destacado en la lucha por nuestra independencia. En la noche del 8, las primeras tropas tomaron el pueblo de Pisco. Cerca de la plaza se estableció el primer cuartel de San Martín en el Perú, en la casa del Marqués de Campoamén, donde hoy funciona el Club Social Pisco. Inmediatamente se empezaron a publicar una serie de proclamas en español y quechua que serían distribuidas a varias partes del Perú. Para San Martín era importante reclutar voluntarios que se adhirieran al Ejército Libertador. En una de estas proclamas, arengó a sus soldados con las siguientes palabras. Soldados del Ejército Libertador, ya hemos llegado al lugar de nuestro destino y solo falta que el valor consuma la obra de la constancia. Pero acordaos que vuestro gran deber es consolar a la América y que no venís a hacer conquista, sino libertar a los pueblos que han gemido 300 años bajo este bárbaro derecho. Los peruanos son nuestros hermanos y amigos. Abrazadlos como a tales y respetad sus derechos. Desde su cuartel de Pisco, sitio estratégico por su cercanía a Lima, partió Álvarez de Arenales rumbo a Ica y de allí a la sierra. Aquí se unieron al Ejército Libertador peruanos que llegaron de diversas partes del país. En Pisco, San Martín creó nuestra primera bandera nacional, con la que proclamó la independencia del Perú el 28 de julio de 1821. Una fecha crucial en el camino para conseguir la independencia, que se consolidaría en los campos de Junín y Ayacucho en 1824. Han pasado 200 años y con fortaleza, resiliencia y estando verdaderamente unidos, venceremos esta nueva batalla. Porque ya hemos demostrado que es posible hacer de estas características los motores que nos impulsen a la búsqueda de nuevas libertades. Esa que nos permitirán llegar y trascender al Bicentenario como una nación que se reconozca diversa y que tras esta crisis podrá esclarecer las bases para un desarrollo integrador, democrático, inclusivo y con equidad para todas y todos. Señor representantes de la Embajada de la Hermana República de Argentina, señora alcaldesa de Paracas, señor alcalde de Pisco, distinguidas autoridades militares y civiles presentes en esta magna ceremonia con motivo de celebrarse en la fecha 200 años de desembarco de la expedición libertadora en la bahía de Paracas. Damas y caballeros, es un gran honor para mí hacer uso de la palabra en esta fecha de suma importancia para la historia de la independencia del Perú, así como del afianzamiento de la libertad de los pueblos de Argentina y de Chile. El evento que hoy rememoramos tiene alcance e influencia regional para toda la América libre. Este hecho histórico es un gran ejemplo que demuestra que cuando nos unimos por una causa común, el éxito está asegurado. No importa la facción, ni la nacionalidad, sino la fe en la causa, en la causa de la libertad y la defensa de la patria. Hace 200 años, un día como hoy, la expedición libertadora liderada por el general don José de San Martín y comandada navalmente por Lord Tomás Cócrane, fondió en la bahía de Paracas, con siete buques de guerra y catorce embarcaciones de transporte. La misma bahía Paracas que nos acoge el día de hoy en esta mañana. Conmemoramos dos siglos desde que el general don José de San Martín tocó tierra peruana para iniciar los esfuerzos militares terrestres que conllevaron tanto a la Declaratoria de la Independencia del Perú en el año 1821, como a la gloriosa victoria de Ayacucho y consolidación de nuestra independencia en el año de 1824. Para alcanzar la victoria en las guerras por la independencia, se tuvo que aprender de la realidad, ventajas y desventajas de la geografía que presentaba ante los afanes patriotas. El camino a través del Alto Perú se cerraba ante la dura defensa realista que ganó posiciones desde los inicios de la década de 1810. De este modo, sólo quedaba una ruta para ejecutar los planes libertadores, el mar. Esto parece sencillo entenderlo ahora, pero en ese escenario hace 200 años, fue una idea radical, audaz e innovadora, que sólo se ejecutó por la sólida voluntad de quienes la concibieron. La victoria final se logró gracias a la proyección del poder naval sobre tierra, conseguido a través de la movilidad y flexibilidad de la fuerza naval, que al arrebatar el control del mar a la Armada Realista, obtuvo la libertad de acción para dictar condiciones según teatro operaciones, donde el espacio marítimo jugó un papel preponderante. Para países marítimos como Argentina, Chile y Perú, fue una realidad inobjetable. Tal fue la trascendencia de esta fase naval en el marco de la estrategia criolla traducida en la expedición libertadora, que el distinguido estudiador peruano José Agustín de la Puente Candamo sostuvo de ella que no es un tema peruano, sino un horizonte que interesa a la totalidad de la América española, y es el único signo que puede ofrecer aval y permanencia a la soberanía que tan afamosamente se gana al norte de nuestro virreinato y al sur del Perú. Podemos decir, entonces, que todo ello comenzó a materializarse en estas playas, que recibieron a los comopolitas, bravos y valientes hombres de América y parte de Europa, que se juntaron bajo el pendón de la libertad para otorgar su sangre a la causa de la independencia, y esto es necesario recordarlo y remarcarlo. La expedición libertadora que hoy rememoramos no vino a conquistar, sino a buscar la ansiada libertad. No fue empresa de un solo pueblo, sino de personas que anhelaron en las ideas y en cada uno de sus actos dirigir sus propios destinos. Unidad dentro de la adversidad que me atrevería a manifestar. Esta embranda regional tuvo éxito, puesto que los peruanos ya existíamos como nación, como idea, como pueblo, que no quiso tutelas por parte de otra nación. El Perú, representado por criollos, por afros, por indígenas y hasta por españoles que decidieron quedarse en estas tierras, demostraron que la voluntad de lucha no es exclusividad de ninguna latitud ni hemisferio. ¿Hubo dificultades? Sí, no tengo ni tenemos la menor duda. Desplazar semejante expedición por mar no fue cosa sencilla ni improvisada, pero al referirnos a los recursos logísticos debe sumarse y ponderarse el factor humano, el factor de la moral. Las voluntades rompen cadenas, las voluntades atraviesan los Andes, las voluntades dominan el mar. Nuestros hermanos argentinos y chilenos supieron interpretar los anhelos de nuestros antepasados y se unieron a nuestro esfuerzo de romper el lazo político que nos unía con la antigua metrópole. Han pasado dos siglos desde aquella gesta materializada en estas arenas. Los invito a que veamos el horizonte e imaginemos ver a los buques de guerra y transportes que se encontraban fondeados en esta misma bahía, desembarcando a más de cuatro mil guerreros de la libertad, sin nacionalismos, ni egoísmos, patroteros que tanto daño hacen al progreso de nuestros pueblos, en busca de un solo ideal, la libertad y la defensa de la patria. Recordemos hoy día su sudor, su sed por el calor propio de esta zona, su cansancio por la marcha de un terreno de arena, sin vías, sin carreteras, hacia la ciudad de Pisco. Aquel monumental esfuerzo no se entendería si no consideramos su voluntad por la libertad y por la unión de los pueblos. La notable nómina de marinos y soldados que dotaron los buques de transportes, así como los buques de primera línea de la Escuadra Libertadora, nos remiten a recordar nombres heroicos, tales como Martín Guise, Jorge John, Guillermo Miller, Toribio Luzuriaga, Guillermo Prunier, Juan de las Heras, Juan Antonio Álvarez de Alenales, entre otros grandes patriotas, muchos de gracia y de mucha memoria en nuestros hermanos países. Los ideales de unidad fraternal americana, profesados en aquella gesta, fueron la norma y los valores que guiaron a aquellos hombres que son depósitos de nuestra gratitud nacional, la gratitud de nuestros pueblos, y todos se enfocaron en un duro y complicado esfuerzo por la libertad e independencia del Perú. Esta lección dada por los próceres de nuestra independencia, así como su clara concepción del poder naval, en países marítimos como el nuestro, debe ser parte de nuestras reflexiones cotidianas para comprender y aunar energías en provecho del progreso y desarrollo de nuestros pueblos. Me permito recordarles que durante el tiempo que la Expedición Libertadora estuvo en estas playas en la Bahía de Paracas, la genialidad del general don José de San Martín llevó a cabo la creación de nuestra primera bandera de la patria, aquella de color blanco y encarnada que ostentaba como escudo al sol por detrás de los Andes, teniendo como base un mar calmo y sereno. Señoras y señores, para culminar me permito citar al brillante historiador peruano José de la Riva Güero, quien dijo con magistral sabiduría que el que no recuerda se degrada de la condición humana porque no aprecia, ni comprende, ni siente, ni prevé. Esta mañana recordamos 200 años después estos hechos que dieron inicio a nuestra independencia nacional. Lo recordamos con honor, lo recordamos con respeto y nos comprometemos en seguir su legado histórico de sacrificio en defensa de la patria. Estas lecciones de unidad, sacrificio, desprendimiento y compromiso con la causa libertaria que nos llegaron y nos legaron nuestros próceres, nos deben de servir como ejemplo inspirador en estos momentos de crisis, en estos momentos de pandemia, contra un enemigo invisible al cual sólo se podrá derrotar con un trabajo unificado, con mucho sacrificio, con unidad y responsabilidad, así como un total compromiso por velar por la salud y bienestar de nuestra nación. Muchas gracias. Muchas gracias señor Ministro de Defensa. Como hace 200 años, reafirmando los ideales de unión de las Américas, compartiremos el saludo del excelentísimo señor Presidente de la República de Argentina, Alberto Fernández. Queridos hermanos de América Latina, es un enorme orgullo poder participar de este encuentro en el que recordamos y celebramos el desembarco en tierra peruana de un ejército libertador. Hace más de 200 años atrás, los pueblos de la América del Sur se habían embarcado en la fabulosa aventura de ser independientes. Las circunstancias internacionales y nuestra propia dinámica nos llevaron a iniciar en distintas ciudades levantamientos, insurrecciones y movimientos políticos que tenían un común denominador, la búsqueda de libertad. Desde el sur, desde nuestra Argentina, el general San Martín postuló siempre que no se trataba de unas ciudades o unas regiones, sino que la independencia debía ser para todos y concibió así su plan continental. En el norte hubo otro prócer gigante de América, Simón Bolívar. También él lideraba a los pueblos tras ese sueño. Todos los caminos nos conducían a Perú, pues allí todavía era fuerte el imperio español. Y es allí fueron nuestros patriotas. Después de asegurar la independencia de Chile con Bernardo Higgins, el ejército libertador bajo la conducción del general San Martín partió por mar hacia el norte. Un 8 de septiembre de 1820, hace 200 años desembarcaron cerca de la ciudad de Pisco las fuerzas de ese ejército y en pocas horas cientos de peruanos se incorporaron a él. Fue un único ejército integrado por hombres y mujeres de todas esas naciones que estaban naciendo. Pelearon juntos porque tenían un mismo objetivo. Así, con mucho esfuerzo, pudieron asegurar nuestra independencia. Cuando hubo que seguir batallando duro, lo hicieron. Lo sabemos todos. Lo saben nuestros hermanos peruanos. Juntos logramos vencer en esa batalla por la libertad. Hoy nos reunimos a la distancia para recordar ese hito fundamental que para los argentinos es motivo de tanto orgullo. El desembarco del ejército libertador de Perú, conducido por San Martín en las costas cercanas a la ciudad de Pisco. Nos unen al pueblo peruano lazos históricos indestructibles y en tantos momentos difíciles ese lazo se hizo realidad con demostraciones de enorme solidaridad. Nos encontramos de esta manera, de forma remota, a la distancia, porque hoy nuestra América Latina es el epicentro de una pandemia sin antecedentes, que nos agobia y que reclama toda la energía de los gobiernos y el conjunto de la sociedad. Como hiciéramos hace 200 años, estoy convencido que saldremos victoriosos de esta pelea. En aquel momento, argentinos, chilenos y peruanos pudimos construir un ejército que nos liberó. Hace 200 años, los americanos compartíamos el sueño de Hacernos cargo de nuestro destino. Teníamos que construir nuestros estados, asegurar condiciones de libertad para toda la ciudadanía, avanzar hacia una sociedad que redujera las desigualdades de todo tipo que nos aquejaban. Ese fue el sueño de nuestros próceres. Hoy el desafío que enfrentamos como países y como región, es el mismo. Estoy seguro que si nos miramos en el espejo de aquella unidad, vamos a encontrar también, en este presente, caminos compartidos para trabajar mancomunadamente en favor de nuestros pueblos. Como San Martín le dijera a Estanislao López, otro luchador argentino, unidos somos invencibles. Un gran abrazo latinoamericano para todos y todas. Todo mi afecto, todo mi cariño y todo mi reconocimiento al queridísimo pueblo peruano. Desde Buenos Aires, los abrazo a la distancia. Los abrazo a la distancia. Un 20 de agosto de 1820, zarpó desde Valparaíso, en Chile, la flota encabezada por el general San Martín. Lo acompañaron en esta travesía personajes como Tomás Cochran, Bernardo de Monteagudo, Juan Antonio Álvarez de Arenales, Guillermo Miller y el peruano Toribio de Lusuriaga. A continuación, con el saludo del excelentísimo señor presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera. Señor Martín Vizcarra, presidente del Perú, en nombre del pueblo de Chile y del mío propio, quiero enviar y compartir con todos ustedes un cariñoso y cordial saludo. Porque hace 200 años atrás, en un día 8 de septiembre como hoy, desembarcó la Escuadra Libertadora en Paracas y Perú dio un paso más hacia su independencia de las fuerzas realistas. La que se consolidó en la batalla de Junín y Ayacucho. En nuestro país, Bernardo Giguis, nuestro padre de la patria, logró derrotar las fuerzas realistas en la batalla de Chacabuco, el año 1817. E inmediatamente empezó a preparar y construir la Escuadra Nacional. O'Higgins decía, tres barcos, refiriéndose a la pinta, la niña y la Santa María, le dieron América a los españoles. Estas cuatro tablas, refiriéndose a la escuadra, nos la van a devolver. Y fue así como el desembarco en Paracas significó un paso gigante para que no solamente Perú, Chile y toda América Latina consolidara su independencia. Hoy, 200 años después, nos encontramos tanto Perú como Chile viviendo en paz, en libertad y con democracia. Y eso es un logro que tenemos que siempre defender y proteger. Pero además, nos encontramos en una relación de mucha colaboración, como lo demostramos en nuestro encuentro de presidentes y de gabinetes binacionales en Paracas, hace menos de un año atrás. Pero además, tanto Perú como Chile y el mundo entero, enfrentamos hoy día grandes desafíos, grandes adversidades. La pandemia del coronavirus, la recesión de la economía mundial, la crisis económica y la crisis social que esto ha significado para nuestros pueblos. Pero también nos encontramos con la fuerza, las ganas y la voluntad para enfrentar y derrotar estas pandemias. Por eso, yo estoy seguro que la misma fuerza con que los que liberaron nuestras patrias, nos dieron la libertad, el pueblo del Perú y el pueblo de Chile, tenemos que luchar para darle a todos los peruanos, los chilenos, una patria libre, una patria justa, una patria buena, una patria en que todos podamos desarrollar los talentos que Dios nos dio, realizar nuestros proyectos personales y poder mirar el presente con fe, recuperar la confianza en nosotros mismos y mirar el futuro con esperanza. Por eso, desde el Palacio de la Moneda, un abrazo cariñoso al pueblo del Perú en este día histórico. Acto seguido, el excelentísimo señor embajador de la República de Chile en el Perú, Andrés Barbé González, develará el busto del general Bernardo O'Higgins. El general Bernardo O'Higgins, militar y político chileno, quien participó en la lucha por la independencia de Chile y siendo nombrado director supremo, impulsó junto a San Martín la organización de la expedición libertadora. Su contribución a nuestra independencia fue reconocida por el pueblo peruano, quien le dio cobijo en nuestro país hasta su deceso en 1842. El busto que se devela hoy perennizará su memoria. A continuación, el ministro de Relaciones Exteriores, embajador Mario López Chavarri, develará el busto del mariscal Toribio de Luz Uriaga. El mariscal Toribio de Luz Uriaga nació en 1782 en Huaraz, Ancash. Combatió junto a San Martín en las campañas del Alto Perú en 1813, forjándose entre ellos una gran amistad. Respaldó militar y económicamente al ejército de los Andes, que logró la independencia de Chile. Y en 1820 se puso a órdenes de San Martín, embarcándose al Perú en el Ejército Unido Libertador del Perú. Luz Uriaga tuvo una activa participación en la independencia de varios países de nuestro continente, obteniendo el nombramiento de Gran Mariscal, siendo así el primer peruano en obtener este grado militar. Por sus méritos, Toribio de Luz Uriaga fue declarado prócer de nuestra independencia y hoy honramos su memoria con este busto. A continuación, palabras del señor presidente de la República del Perú, Martín Vizcarra Cornejo. Gracias. 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 Señor ministro de Relaciones Exteriores, señor ministro de Defensa, señor congresista de la República, señor alcaldesa distrital de Paracas, comandante general del Ejército del Perú, comandante general de la Marina de Guerra del Perú, excelentísimo señor embajador de la República de Chile en nuestro país, señor comodoro de Defensa y aéreo de la Embajada de Argentina en el Perú. Distinguidas autoridades que nos acompañan en este solemne e importante acto histórico. Un día como hoy, hace 200 años, aquí, en Paracas, desembarcó la expedición libertadora del general don José de San Martín para cumplir una de sus más grandes misiones, proclamar la independencia del Perú y trazar el camino que permitió consolidar, años después, la libertad de los pueblos de América. La llegada de la expedición a esta bahía fue un paso trascendental en el largo camino hacia la libertad y la justicia. Comprobó que la lucha contra el dominio y la opresión no solo fue un proceso duro y difícil, sino también resultado del sacrificio y, sobre todo, de la conjunción de esfuerzos y voluntades. Aquí, en Paracas, se unieron hace 200 años patriotas peruanos y latinoamericanos por una sola causa, demostrar que ni los muros más elevados pueden ser una barrera infranqueable cuando los pueblos quieren forjar su propio destino. Al conmemorar aquel histórico momento y encontrándonos en el mismo lugar por donde ingresó la expedición libertadora del sur, no podemos dejar de sentir orgullo porque esos hechos han ido moldeando el devenir de nuestra patria. Por eso, en medio de las circunstancias que nos tocan vivir hoy, es importante darnos un tiempo y un espacio para recordar que cuando don José de San Martín llegó desde Valparaíso, aquí, a la Bahía de Paracas, el Perú ya se estaba preparando para sumarse a la expedición y hacer realidad los ideales de libertad e independencia. Este tenía que ser un proceso continental, un verdadero quiebre con el orden anterior y para San Martín siempre estuvo claro que para lograrlo tenía que compartir sus ideales con todos y así lo hizo. El éxito en la lucha por la independencia del Perú y de América estuvo marcado por el coraje, el punto honor y el esfuerzo colectivo, pero sobre todo por la capacidad de miles de hombres y mujeres, de identificar un único enemigo común, solo uniéndose a esa causa pudo ser posible la gesta heroica. Y no es que el Perú de ese entonces no fuera ya un lugar lleno de contrastes y realidades de los soldados españoles, los soldados americanos, los nobles peruanos, las familias divididas en facciones. La realidad frente a la independencia era compleja y difícil, pero ahí estábamos definiendo con nuestras acciones qué tipo de país queríamos ser y elegimos ser un país libre y soberano, un Estado democrático donde todos seamos iguales ante la ley, un país que construya su futuro a partir de su diversidad. Por eso hoy tenemos que recordar que lo que une a esta nación no son los colores de nuestra tez, ni los lugares donde hemos nacido, ni los orígenes de nuestros apellidos, lo que nos une verdaderamente, lo que nos hace más fuertes, es nuestra multiculturalidad y la lealtad a los ideales de justicia, libertad e igualdad con los cuales se fundó nuestra república. Hoy, doscientos años después, los pueblos de América libramos otra batalla, nuevamente contra un enemigo común, una pandemia que no tiene precedentes en la historia, una crisis de grandes dimensiones que tiene un impacto en la salud, la economía, el empleo y la vida cotidiana de nuestros ciudadanos. En el Perú, esta pandemia ha puesto sobre la mesa viejos problemas estructurales que debieron ser abordados hace mucho tiempo. No se hicieron, pero nuestra responsabilidad con la patria está por encima de todo. En estos dos años y medio de mi gobierno hemos enfrentado las mayores crisis de lo que va del siglo XXI para nuestro país. Asumimos el mandato en medio de la peor crisis política, pero garantizamos una transición ordenada, afrontamos enseguida la crisis de la corrupción y emprendimos una lucha frontal contra este flagelo e impulsamos las reformas de nuestras instituciones. Como si ello no fuera suficiente, encaramos luego otra crisis política que terminó en la disolución constitucional del Congreso y la elección de un parlamento para que complete el periodo. Y desde hace seis meses enfrentamos, junto a las peruanas y peruanos, la peor crisis sanitaria de todos los tiempos. Muchas cosas han ocurrido en tan corto periodo de tiempo. Estas crisis sucesivas han probado nuestra resistencia, fortalecido nuestra determinación y reafirmado nuestra fe en el Perú y en las inmensas posibilidades que tenemos por delante. El Perú no acaba con la pandemia, como hace doscientos años y como ha ocurrido durante otros episodios de nuestra historia, el Perú va a trascender a esta crisis. El llamado que hoy les hago es para salir de esta coyuntura no sólo más fuertes, sino más solidarios y más humanos, no sólo con más preguntas, sino con más convicciones sobre los grandes desafíos de nuestro país de cara al Bicentenario y después de esta fecha emblemática. Desde Paracas quiero enviar en este día histórico un mensaje de renovación y unidad a todos los peruanos, dentro y fuera del territorio. Sigamos luchando hasta derrotar el virus. Sigamos trabajando juntos con el mismo empeño y coraje como mostraron los fundadores de nuestra república. Necesitamos hoy una nueva declaración de independencia para nuestra nación y para nuestras propias vidas. Independencia de la corrupción que carcome las bases de nuestro Estado. Independencia de la pobreza y el subdesarrollo que condena la vida de nuestros ciudadanos. Independencia también de las disputas mezquinas, las recriminaciones infundadas y la intolerancia. Superemos juntos este nuevo desafío y lleguemos al Bicentenario el próximo año como un país que afianza su identidad, que se reconoce diverso y que luego de la crisis siente las bases para un desarrollo integrador, democrático, inclusivo y con equidad para todas y todos. Muchas gracias. Acto seguido invitamos al señor presidente de la república en el marco de esta ceremonia por los 200 años del desembarco del general don José de San Martín y la expedición libertadora. ha convocado a la unidad, a todo el pueblo peruano, ha señalado de que hoy enfrentamos otros retos y es importante una nueva declaración de la independencia. Una declaración de la independencia en contra de la corrupción, en contra del subdesarrollo, en contra de las disputas mezquinas y la intolerancia. Superemos juntos este desafío, es lo que ha señalado el presidente Martín Vizcarra en el marco de esta ceremonia. Ha procedido entonces a develar esta placa conmemorativa al conmemorarse estos 200 años del desembarco del general don José de San Martín y la expedición libertadora. Hemos estado apreciando incluso también el saludo que han hecho los presidentes de Argentina, el presidente de Chile, quienes se han sumado a través de sus mensajes en video de este acto tan importante del cual hemos estado presenciando. Han pasado casi 200 años de este hecho y así como en aquella oportunidad del contexto actual, nos demanda pensar en un nuevo comienzo, es lo que ha señalado el presidente de la República, esta vez desde nosotros mismos y con base en el camino andado, pero en búsqueda de nuevas libertades, esas que nos permiten llegar y trascender al Bicentenario como una nación que afianza su identidad, que se reconoce diversa y que luego de la crisis transforma y cimienta las bases para un desarrollo integrador, democrático, inclusivo y con equidad para todos. Nosotros participan en estos momentos de una fotografía para el recuerdo, nuestras autoridades, el presidente de la República, el ministro de Defensa, el canciller de la República, las autoridades de la región Ica y de la provincia de Pisco, actividad que se desarrolla frente a la bahía de Paracas, precisamente en este escenario, hace 200 años, es que se produjo el desembarco del libertador don José de San Martín y la expedición libertadora. Mientras se realizaba el desembarco de todo el ejército, un escuadrón de caballería y una compañía de infantería con artillería ligera se adelantaron a tomar posiciones de las inmediaciones de Pisco. El ejército libertador con el propio San Martín al frente entró en la ciudad en horas de la tarde. San Martín instaló su estado mayor en una antigua casona. En estos momentos se va a proceder a un acto emblemático que también muestra la solidaridad con las víctimas del COVID-19, un acto que va a permitir narrar historias que se han vivido a lo largo de la historia, pero también que dan cuenta de la historia actual, la actualidad que se viene enfrentando en nuestro país. El presidente de la República ha sido invitado a este espacio donde se va a realizar este acto simbólico a través de los quipus que simbolizan parte de la historia de nuestro país. En esta actividad participan las autoridades de la región Ica. Y vamos a presenciar a continuación este acto simbólico que tiene que ver con el quipu del Bicentenario. Se ha comprobado, según estudios, que las civilizaciones andinas utilizaron los quipus como instrumento tanto de registro como de narración. En sus nudos las fibras encierran misterios, datos, pero sobre todo historias. Se invita entonces al prefecto para que se sume a este acto simbólico. Vemos al jefe de estado en compañía del canciller, del ministro de defensa, de las autoridades también y los representantes del proyecto de Bicentenario. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.